Continuamos con Hola El Salvador y hoy tenemos una temática que yo sé que usted no solamente va a edificar su vida, su familia y por supuesto poder tomarlo en cuenta en las diferentes organizaciones. Y están con nosotros Ludin Caballero Chávez, ella es directora de programas de Save the Children y también está Julio Alberto Magaña Reyes, coordinador de proyecto también de Save the Children. Y hoy este día vamos a hablar sobre la disciplina positiva versus castigo físico y humillante. Bienvenidos a Hola El Salvador, realmente que chivo poder tocar estos temas y bueno muchas, muchas personas creen de que al castigar a los hijos con palabras duras, con humillaciones, están realizando una buena corrección porque a ellos así les enseñaron. Vamos desde la raíz, ¿cómo empieza todo esto? Bueno, muchas gracias de parte de Save the Children a Canal 12 y particularmente a ustedes por darnos la oportunidad de presentar un tema que como usted bien lo explicó, es crucial para el desarrollo de los niños, pero también para poder apoyar los esfuerzos de país en crear o promover una generación de niñas y niños salvadoreños que estén más familiarizados con conductas positivas en lugar de reproducir patrones de violencia. Que es justamente las que se promueven cuando se ejerce el castigo físico y humillante. Entonces, solo quiero tomar un par de minutos o un minuto para decir que Save the Children, una organización fundada en 1919, nuestra directora England T. Jeff fue la señora o la persona que redactó la primera versión de lo que después Naciones Unidas acogió como la Convención de Derechos del Niño. Esta convención es muy importante porque en su artículo 19 indica a todos los estados parte que firmaron dicha convención, entre los cuales se encuentra El Salvador, a que ejerzan todos los gobiernos las medidas administrativas, sociales y de presupuesto y legislativas también para promover formas de disciplina que eviten el castigo físico y humillante para la niñez. Así que en ese sentido, Save the Children en El Salvador también está comprometida en desarrollar un programa formativo para ayudar a las familias, a los padres y madres de familia, a docentes y a la sociedad en general a promover la disciplina positiva. Pero también estamos haciendo un proceso de abogacía para lograr que la legislación salvadoreña pueda modificar el artículo 38 de la Lepina, que justamente es el que habla de castigo físico y humillante, pero que deja a la discreción o lo deja con un término de que las familias o los padres pueden aplicar castigo físico a los niños siempre y cuando sea de forma moderada. Entonces en ese sentido, esa palabra hace una diferencia porque lo que es moderado para un padre de familia o una madre de familia puede ser otro concepto para otra familia. Y eso viene desde la raíz, desde cómo te criaron, cómo te enseñaron a ti, cómo te castigaban a ti y ese es el parámetro, ¿verdad? O sea, es lo único que conocen. Y Ludin y Julio, ¿qué avances han visto ustedes en los últimos años acerca de la correlación a esta temática? Un tema bien comprometedor, porque como bien lo dice Ludin, es relativo para los padres. Esto no nace de la nada, ¿no? En el 2006 Naciones Unidas hizo un informe para evaluar la violencia específica que ejercen sobre niños, niñas y adolescentes. América Latina es una de las regiones más violentas a nivel mundial, ¿verdad? El hecho es que nosotros conocemos que violencia genera más violencia. La idea es ver en qué medida nosotros, para entregarles un mejor futuro a nuestros hijos e hijas, nos metemos directamente a los hogares para poder fomentar esta cuestión del tema de disciplina positiva mediante este programa que enseñan los padres a educar. No queremos hacer unas cuestiones de tildar al padre o de castigarlo o de incluso meterlo preso, que sea un delito esto, mediante la violencia intrafamiliar. Lo que proponemos es un programa que enseñe directamente a los padres cómo criar positivamente a nuestros hijos, cómo comunicarnos con ellos directamente y cómo hacer esas veces de corrección de nuestros hijos e hijas cuando tienen conductas que no son adecuadas. Los avances específicos que hemos tenido en El Salvador, a raíz de la creación de la letina, son muy significativos, ¿verdad? Porque existen entidades específicas que brindan protección a la niñez y adolescencia. Sin embargo, hace falta realizar más acciones para poder llegar y poder destruir todo este arraigo cultural que tenemos aquí en El Salvador. Nuestros padres nos criaron ejerciendo castigo físico. Julio, ya que estamos tratando ese tema, hay algo bien importante. Sí hemos tenido una evolución en cuanto a las instituciones, en cuanto a la legislación, pero quieras o no, en cuanto a la forma de actuar o a la forma de castigar de nuestros padres, tal vez con lo que venimos, con lo que ya dijimos, es bien difícil cambiarlo de un momento a otro. Y hablando del castigo, ¿qué es el castigo adecuado? Llamémoslo así. El padre puede decir, miren, a mí me criaron así, a mí me pegaban y aquí estoy, soy un hombre de bien, por lo tanto voy a educar a mis hijos igual. Puede ser que ahora no funcione igual. Obviamente hay unos castigos que sí son exagerados. Ya hablemos lo de, les han quemado las manos, les pegan, les dejan marcas, ya hablamos de castigos, laceraciones, pero entonces hablemos de esa diferencia. O sea, según los estudios que se han hecho ya en actualidad con los avantes que se tienen, sobre todo acá en el país, como ustedes ya lo mencionan, la alepina, que tiene que ser lo correcto y que se considera ya como humillante, como un maltrato. Bueno, algo que nosotros queremos establecer como premisa es que hemos asumido que cada madre y cada padre que propina castigo físico a los niños lo hace justamente con la convicción de que está ayudando a la disciplina de sus hijos. No obstante, Save the Children tiene bastante evidencia documentada a través de diferentes estudios. Hay una gran cantidad de estudios que Save the Children ha promovido en los diferentes países con universidades prestigiosas que indican que toda esa serie de asunciones que tiene el padre de familia, de que si lo corrige es un padre que está preocupado por el desarrollo, de que quiere hacer o que quiere promover niños y niñas de bien, que sean adultos, comprensivos, sociables, que no delincan, porque es una de las preocupaciones principales que tienen los padres. Los estudios están demostrando que eso no es cierto. Que 12 de cada 13 estudios están indicando que cuando un padre de familia o una madre de familia hace cualquiera de estos castigos, sea el cincho, sea ponerlo castigado frente a todos o llevarlo de las orejas cuando está jugando en la calle, eso justamente propicia el efecto contrario. Los padres de familia o todas las personas que ahora somos adultas, por supuesto que fuimos criados a través del castigo físico, pero puede ser que tuvimos otros estímulos a través de programas en la escuela o algunos programas sociales que se pudieron haber dado en nuestros barrios o colonias que nos ayudaron a vencer el obstáculo de que fuimos criados con castigo físico. Julio, creo que también nosotros nos traen un video que vamos a compartir con todos nuestros televidentes en el cual tenemos una explicación también de los tipos de castigos no adecuados. O cuando ya se considera una humillación. Ya se considera una humillación. No quieres que te vean así. Cuando le pegas o gritas a tus hijos, es más probable que sean violentos y fracasen en la escuela. Piénsalo bien antes de... Ahí está. Algo que me llamó la atención de lo que ustedes mencionaban y porque evidentemente estamos viendo aquí también la forma de reaccionar e incluso en la ilustración, o sea, se ve que comienza un papá normal y luego, bueno, va tomando una forma muy desagradable. Violencia genera violencia y muchas veces, bueno, yo recuerdo a mí sí tuvieron que darme un par de desinchazos con el famoso cincho come carne y hoy por hoy son cosas que yo agradezco también porque es eso, o sea, lo que trataban mis papás era de corregirme. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando como papás, y como si bien es cierto no venimos con ese manual debajo del brazo y reaccionamos de maneras que no son las correctas, evidentemente, cuando vamos al colegio y a lo buen salvadoreño le dan una penqueada al niño delante de sus compañeros, delante de la maestra o al salir del pasaje. En fin, eso es humillación para la criatura o para el joven o para el adolescente porque nos estamos exponiendo ante los demás. Entonces, ¿cuándo ya también se consideran esas humillaciones y qué hacer también? Porque los jóvenes hoy por hoy con esto de las leyes también, a mí me pasó tocar vivir de cerca a un joven que le dijo a su papá, si usted me pega, yo lo voy a ir a acusar. No, pero yo también tengo derecho a corregir, sí, pero si usted me pega, yo lo voy a ir a acusar. Y sobre todo que era un joven que vivía con su mamá, ni siquiera con el papá. O sea, ¿cómo cuidamos todas estas cosas también? Que es una línea bien delgada. Bien delgada. Quiero aprovechar ese comentario para decir lo que la disciplina positiva no es. La disciplina positiva no es no poner límites, es decir, que cuando el padre y madre de familia pone límites y puede decirle al niño, mira, organicemos una agenda para la tarde, porque eso es algo que nos preocupa a los padres y madres que trabajamos. Organicemos una agenda para la tarde, tienes derecho a dormir, tienes derecho a jugar y haz tus deberes. Pero es algo consensuado, es un negocio, es cuando ya llegas, es una negociación. Entonces es muy difícil que si te has tomado el tiempo para platicar con tu hijo y puedes establecer esos límites, el niño se salga de ellos porque ha sido algo en el que ha sido parte. Eso es la disciplina positiva. En primer lugar, uno de los pilares de la disciplina positiva tiene que ver con solucionar problemas. O sea, ¿qué le está afectando al niño y a la niña? Comprender el desarrollo, porque nosotros no esperaríamos que una niña, o un niño pueda escucharnos un discurso de 20 minutos a los padres y las madres. Significa que nosotros debemos de preocuparnos por entender cómo puede ser la manera correcta para dar el mensaje a la niñez. Y otro tema es proporcionar estructura, que significa justamente eso, establecer límites en forma conjunta para luego también establecer metas a largo plazo. Eso es algo muy importante porque el castigo físico justamente busca modificar un comportamiento. Pero los padres y madres de familia a la larga lo que queremos es que los niños sean felices, que sean productivos en la escuela, que sean felices en la vida después. Pero justamente si nosotros adoptamos todas las prácticas o las pautas de crianza que indica la disciplina positiva, tenemos mayor probabilidad de lograr ese éxito en la vida de la persona. Y también hay muchos padres de familia que se preguntan, bueno, pero eso de a qué edad voy a empezar. Se tiene que empezar desde que son bebés y empezar con uno mismo también a plantearse en la cuna, desde el momento de cuántas horas va a dormir el niño, que no va a dormir el niño ya con nosotros. Desde ahí empieza la mala crianza, las malas costumbres para nosotros mismos como papás. Alcahuetos. Alcahuetos con nuestros hijos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hace yo hoy el papá que tiene en la etapa crucial que marca a un ser humano? Obviamente todas las etapas, pero en la adolescencia específica, cuando usted no ha venido y lo viene dejando como libre el verdrío al joven y hoy en la adolescencia usted dice, no, hoy sí le voy a apretar el cincho. ¿Cómo hace ese padre de familia cuando tiene 13 años de haber no hecho nada? Y nunca lo hizo. Ningún padre viene con un manual específico cuando hace nuestro hijo o nuestra hija, ¿verdad? Eso es evidente. Ante eso, lo que nosotros proponemos en el programa es la comunicación específica que tenemos que tener con nuestros hijos. El programa va a traer las pautas y los lineamientos que todo padre tiene que llevar directamente con sus hijos al momento de brindarles una atención o brindarles una determinada corrección de ciertas acciones que está realizando. ¿Cómo cuál, Julio? La comunicación directamente. La comunicación. ¿De qué manera podría ser? ¿De qué manera la señora que está en la casa, tiene un hijo adolescente, como dice Lucho, viene, se le acerca y dice, no, pero yo no quiero nada y no te voy a dar el celular? Algo bien importante que establecía la persona que está brindando este tipo de capacitaciones es que muchas veces nos detenemos a ver a nuestros hijos, pero le vemos el rostro. No hacemos esa retrospección en nuestros hijos y nos tenemos a ver de la pupila específicamente con el objetivo de llegar a acuerdos con ellos, interiorizar directamente con nuestros hijos e hijas y hacerle ver de que lo que está haciendo no está bien y las consecuencias que puede traer esas actitudes negativas que están realizando. Y muchas veces, perdón, nos duele más a nosotros de padres, o sea, porque yo se lo digo a mis hijos y tengo dos, bueno, no, de 18, uno de 15 y ambos son diferentes, o sea, al pequeño yo lo regaño y es una persona que no me quita la mirada, o sea, yo lo estoy regañando y él me mira y él me mira y él me mira. A saber qué está pensando. ¿Me entiendes? Pero le duele más a uno eso decir, pero al final tenemos que entender eso, que los estamos corrigiendo de una manera que quizás a ellos a veces no les parece correcta, porque es bueno, y si me amás, ¿por qué me pegás? Pero debemos de eso, de que no lleguen a eso tan feo, mencionaba la palabra delinquir, pero es una realidad. Es una realidad. Es una realidad de lo que nosotros estamos prohibiendo a nuestros hijos. Miren, quiero hablar de un fenómeno que, quiera si o no, se llegó a desarrollar en los Estados Unidos, claramente, y fue cuando se implementaron leyes así, los jóvenes llamaban a la policía. Muchos padres terminaron en la cárcel por denuncias muchas veces falsas, erróneas de sus hijos, donde no existía maltrato. Ahora, con la alepina, en nuestro país, sí está la figura de proteger al menor ante maltrato, pero también existe la figura de que el padre pueda corregir. ¿Qué sucede cuando se sale de control la situación? El padre no puede controlar a los hijos. Ya andan delinquiendo, andan en la calle, no les hacen caso, hay algunas situaciones en donde los hijos les pegan a los padres. ¿A dónde pueden acudir estos padres que necesitan ayuda urgentemente? Bueno, para eso justamente están las juntas de protección que el Sistema Nacional de Protección de Niñez ha creado y que funcionan una en cada de los 14 departamentos del país. De hecho, son 15, porque en San Salvador hay dos juntas de protección. Entonces, puede acercarse ahí para buscar información y para poder accesar a los programas que tienen las instituciones de disciplina positiva. ¿Juntas de protección? Hay dos juntas de protección departamental. Como les decía, hay una por cada departamento y justamente hay equipos multidisciplinarios que ayudan a la niñez y sobre todo a los padres para que puedan aprender sobre nuevas pautas de crianza con la niñez. Hay dos cosas con lo que dice Henry. ¿Está facultada, en este caso, la Policía Nacional Civil, a través de un departamento específico, para un momento determinado que la cosa salga de control, capturar? Fíjense que ahorita, como no está regulada todavía el artículo 38, pero nosotros queremos que vaya a un evento paralelo, la regulación de la ley. ¿Qué hace la policía en sus casos, si los llaman al 3 de 9 de 12? ¿Les han dado? Es el delito de violencia intrafamiliar, que directamente busca, mediante todo un equipo multidisciplinario que pertenece a los juzgados, brindar un abordaje directo al padre o la madre que está realizando cualquier delito. En este caso, retirar al niño y la niña que está siendo castigado cruelmente de sus familias, buscando la protección. Esta es una medida cautelar temporal. En la medida que el padre asuma y reconozca su error y se someta a este programa que queremos proponer... ¿Y el padre que es violentado? ¿Y el padre que es el que...? La idea es esa, ¿verdad? ¿Capturan al padre o no? Existe ese proceso legal de captura directamente, pero la idea no es esa, la que nosotros venimos a proponer. Lo que nosotros quisiéramos es de que este padre se someta a un proceso de sensibilización, formativo, de capacitación, para que entienda de que castigando a su hijo no va a hacer nada. Para terminar, yo le voy muy claro... Y si es al revés, el hijo, lo que decía Henry, era si el hijo es un adolescente rebeldísimo, le pega a la mamá, a su papá... ¿Qué hace la policía en ese caso? En este caso, la policía, la facultad que tiene es llevarlo directamente a la Junta de Protección. La Junta de Protección, con todos los equipos multidisciplinarios, van a realizar acciones para poder ver en qué medida pueden apoyar a este adolescente, para poder ver dónde también está la causa de la rebeldía, ¿no? Porque muchas veces nos detenemos a criticar este tipo de acciones, pero no vemos de dónde se origina todo este proceso. Paciencia, hablo de los padres, tolerancia, no se aplica a muchas veces. Nosotros como padres de familia, sobre todo en la casa, desde que nos están chiquitos, paciencia, repito, y tolerancia, muchas veces no la tenemos. Pero yo quisiera que me diera la oportunidad de contestarle a ella acerca de cuando este adolescente ha llegado a este nivel en que llama a la policía porque le han propinado castigo físico. Pero justamente ahí tenemos que preguntarnos, este adolescente, probablemente toda su niñez fue víctima del castigo físico y humillante. Entonces, el programa busca internalizar en los padres y madres de familia a que identifiquen, lo ha castigado toda la vida y no ha hecho caso. Entonces, ¿qué buscamos? Padres de familia que puedan comunicarse y que puedan llegar a acuerdos comunes o padres de familia que tengan adolescentes a esta edad, a estas alturas de la vida en que ya no hicieron caso. Entonces, el castigo físico no funcionó. Y eso es lo que a mí me llama la atención y de verdad lo felicito, los animo, los siento a seguir en esto porque qué importante es poder dar ese mensaje, dar esa educación. Me tocó vivir también de que cuando se va a una demanda a la procuraduría también, me di cuenta de que le decían al niño, estando el papá y la mamá a la par y le decía a la persona que estaba llevando el caso, le decía, mira, y si te pegan también puedes hablar a la policía, o sea, poder... de una manera que yo creo que el joven se quedaba como... Confundido. Y lo primero que he de haber pensado en un castigo era llamar, entonces, qué importante es eso, que las autoridades estén dando esa educación, estén dando esas palabras, estén dando ese servicio de poder eso, o sea, educar para que el padre también, si viene con esa mentalidad de que a mí mi abuelo me daba con la leña, me daba con el alambre de púa o lo que sea, no se repita porque lastimosamente es así. Con el chileo, ¿verdad? Sí, es un patrón, ¿verdad? Gracias por venir. De castigo. Ludin, muchísimas gracias. Julio también, saludos a toda la familia de Save the Children. Y bueno, realmente es importante por el día a día también la desesperación de los padres, dos hijos, tres, cinco, cuatro, cinco, cinco hijos, llegar a la casa, buscar la desesperación de qué darles de comer o cómo estoy haciendo. Hay muchas cosas que influyen dentro de estos comportamientos tanto de los padres como con los hijos y bueno, lo que mencionaba Edwin, la paciencia y por supuesto educarse, ¿verdad? Y a todos aquellos jóvenes que también es importante hacerles mención de que los hijos no son solo para la foto y ahí hay que lindos, los hijos son una responsabilidad que tienen algo más allá de simplemente darles amor, sino que también educación y educación y mucho respeto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nosotros vamos a continuar con mucho más de All El Salvador. Recuerden darle like a la fanpage y utilizar el hashtag somos así, así somos, así somos. Yo pagué la de Belinda. Ah, también el hashtag del de Belinda. Bien, yo pagué la de Belinda. Somos así, así somos.